Se dice que en la etapa joven de la tierra, cuando todo se estaba formando, había un lago de oro derretido llamado Cresanthius. Este empezó a aporarse hasta convertirse en nubes doradas en el cielo, que en forma de lluvia de oro descendieron sobre Oresilio, un lugar con forma de olla rodeada de cerros, ahora conocida como Mangaurco. La lluvia vino en forma de semillas, dando vida a los primeros guayacanes. Estos árboles soportaron cambios y peleas, especialmente contra Arianos y Flamentio, dos fuerzas creadoras de mundos. La pelea duró siglos, los guayacanes lograron la victoria, pero un conjuro cayó sobre ellos. Florecerían siempre, serían eternamente dorados y se extinguirían por la codicia de un ser. Y fue después de millones de años que apareció el humano, lo minó y casi lo desaparece. Pero fue la Ezeía, una fuerza creadora superior quien levantó el hechizo y convirtió a los guayacanes en árboles secos sin flores doradas. Los humanos rápidamente perdieron el interés y se marcharon. Fue la Ezeía quien salvó a Mangaurco, al hacer creer al humano, que el oro desapareció de los guayacanes cuando en realidad los hizo florecer solo 7 días al año. Hoy, Mangaurco sobrevive como el bosque dorado del Ecuador. Mamaurco sobrevive como el bosque dorado del Ecuador.